Lo que tú me quieres, es un poquito Eso no me quieras, no es suficiente Quiero otro tantito y medio Que no vale la pena Tú te andesita, yo casi no te veo La intención es buena, nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena, corazón Si siempre te veo, corazón Que no vale la pena Cuídate y cuéntate yo Que lo que tú me has olvidado Es una miseria Yo muy poco testo Para un niño enamorado No vale la pena, corazón 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 Déjate que no vale la pena, corazón Para él no vale la pena, corazón Date cuenta de eso Es una miseria Yo solo un poco testo Para un enamorado